¡Vamos! ¡Ritmo! ¡Fabrozo! ¡Que venga y favor! ¡A todas las familias de letra! ¡Familia de poder! ¡Familia de poder! ¡Lo quito bien! ¡Ritmo! ¡Venga para juzgarlo! ¡Ida Lidia! ¡Las moléculas perfectas! ¡Fabrozo! ¡Para toda la gente del callejón! ¡Aiza para el Coyo! ¡Aiza para el Ponte! ¡Azá para el Grosorio! ¡Losorio Oriente! ¡Y esa es para Marjorie! ¡100 por ciento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se puede!